En el rubro, Boutique para Damas, primer premio a la excelencia 2017 por décimo sexto año consecutivo para Rosana Cuaranta Boutique. Más de 21 años vistiendo a la mujer santafesina. Gusto y elegancia se combinan para que usted se sienta actual y moderna, pero con un toque personal. Un nuevo y exclusivo local en Boulevard Galvez 1722 para la mujer exigente de hoy. Calidad y esmerada atención hacen de Rosana Cuaranta Boutique un lugar diferente. Ofrecen todas sus prendas, desde el talle 42 al 60, cuentas corrientes y tarjetas. Premio a la excelencia 2017 por décimo sexto año consecutivo para Rosana Cuaranta. El aplauso para ella. Felicitaciones y también hizo maravillas contigo. Bueno, muchas gracias a Rosana que nos viste esta noche de la excelencia 2017. . SIGUE SIGUE Gracias por ver el video.